Fuerte el aplauso para Henry Javier Wow, de verdad me encantó esa bachata hermano ¿Cómo te sientes? Feliz, feliz de estar aquí, de compartir con ustedes Gracias mil por la invitación, por el apoyo, de verdad Y nada, ese tema se llama Me duele tu ausencia Puedes buscarlo en YouTube Eso mismo me dijo la jeva mía, me duele tu ausencia Trata de venir pronto, que entre nadie, que el que llega se casa Me voy a decir, eso es verdad Bueno, ¿qué le digo? Creo que sí La mayoría de los tigres que vienen por ahí se quedan aquí Te estoy dando seguimiento en las redes sociales Yo quiero que tú, a la gente que está fuera del país A Dominicana entera, que me le dé tus redes sociales Para que te sigan a través de tus redes sociales Y la gente que está hoy en sintonía con Sabadón Están en familia, celebrando el Día de las Madres Claro que sí, claro que sí En Facebook me va a buscar como Henry Javier la página Instagram Henry Javier 809 TikTok Henry Javier YouTube Henry Javier y en mi casa Henry Javier en todos los lados Tú sabes que tú cargas un flow como medio urbano Eso de los aretes, la gorra para atrás El candadito, la pinta Tú estás dándole un toque como a lo Elvis Martínez No, 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 es algo natural, es algo que ¿Qué le digo? Como el escenario, se trataba de este tipo Una belleza, una naturaleza No tiene que ver ni una gorrita por el sol Pues no me equivoqué, ¿no? Hay un niño aquí que quería hacerte una pregunta Acerca de la bachata Porque el padre de él es requinto Ponte de este lado, niño Si el padre de él toca requinto Pues sí, Elvis Martínez, mira No, no, no Anda, escúcheme ¿Cómo que se llama él? Henry Javier Y tanto que lo veo yo en la computadora Ah, ¿y cómo? Yo te veo en las redes Ah, bueno Sí, mira Yo quiero aprender a guitarra y tocarra ¿A guitarra a tocarra? Sí Chamble Entonces, ¿qué hay que hacer para tocarla? Uno nada más le pone la mano y ya está tocando No, debes pararla y le hace así por detrás O sea, ¿cómo pararla? Eso, al frente Ah, yo vengo y le digo, párate ahí Sí, y le hace así por detrás Ok Y ya la tocó Bueno, no, porque a pesar de ser el día de la madre Que yo y que el novio de la mamá me alejo Tú tienes el cuerpecito como de guitarra Y yo empezó a tocarla Y yo no vi que sacó sonido No Niño, deja eso para después La música sigue buena en Sabadón Con Henry Javier Ja, 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 ja Cuando estén abrazados y si estén sus días, ofrécele un helado Si en un dado caso ya no te quiere hablar Busca por su cuerpo el lugar oculto donde hay un lunar Besa con cuidado y con delicadeza Dile que en tu vida ella es tu princesa Y si no va a resultar lo que te están diciendo Entonces la besa repetidamente, duerme hasta el cuello Dile que la amas, si le haces el amor Demuestra con ello que siendo alguna es la mejor Mírale a los ojos y besa en la frente Que le quede claro que es lo más bonito que traes en la mente Si después de eso ella no es feliz Para retirarle toda su amargura con todo respeto Préstamelo a mí La voz romántica Henry Si te digo eso, no puedes dudar Pues te lo confieso porque alguna vez lo pude comprobar Es muy complicado cuando ella se enoja Para que sonría puede regalarme una rosa roja Y si no va a resultar lo que te estoy diciendo Entonces la besa repetidamente, duerme hasta el cuello Dile que la amas, si le haces el amor Demuestra con ello que sin duda alguna ella es la mejor Mírale a los ojos y bésale en la frente Que le quede claro que es lo más bonito que traes en la mente Si después de eso ella no es feliz Para retirarle toda su amargura con todo respeto Préstamela a mí Y si no va a resultar lo que te estoy diciendo Entonces la besa repetidamente, duerme hasta el cuello Dile que la amas, si le haces el amor Demuestra con ello que sin duda alguna ella es la mejor Mírale a los ojos y bésale en la frente Que le quede claro que es lo más bonito que traes en la mente Si después de eso ella no es feliz Para retirarle toda su amargura con todo respeto Préstamela a mí ¡Suscríbete!